El día de hoy tenemos un invitado especial que nos ha invitado a tomarnos unas fotos En pareja y él es Sebastián Oficial Hola que tal, mi nombre es Sebastián y en esta ocasión voy a ser el fotógrafo de este video La mayor parte de la gente que está viendo estos videos no está suscrita Así que te invito a que te suscribas al canal, le des like y compartas si eres tan amable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y chicos, por aquí dejaremos las redes sociales de Sebastián Oficial, que por cierto nos ha invitado a que nos va a tomar unas fotos Por ser el día del amor y la amistad San Valentín Y bueno, contrátenlo, mándenle un mensajito y toma buenas fotos Por aquí van a estar las fotos al final y gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!